¿Cuál es la medida de la cual no clarificar el revabo de su salario del X por ciento? Me parece que es razonable. Entonces, lógicamente, esperamos la respuesta de la Junta Erectiva sea satisfactoria para nosotros, como compañías, como grupo. Bueno, y esperar salir esto adelante a partir de mañana y en los partidos de mañana. ¿Pero si en caso de que no sea así positivo? No hemos pensado en el caso de que no sea positivo. Pensamos en que sí, en que sí se nos va a aceptar la propuesta, que nos den una oportunidad y ya dentro de la cancha se verá. ¿Cómo surge la idea? ¿Nació por todo el equipo o hay una serie de, tal vez, de jugadores que tomaron voz dentro del camerino para tomar esta decisión y que se le hicieron a conocer a los sorpresos de jugadores? Todos, todos. Cuando nos dimos cuenta hoy en la mañana de la situación y de los mismos jugadores, como dije anteriormente, pudieron haber sido otros, pude haber sido yo. Bueno, cualquiera que hubiera sido el equipo iba a respaldarlo, iba a actuar de la manera que actuó hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de que la situación está difícil, se nos ha complicado, pero que no ha sido por falta de unión o no ha sido por falta de compromiso dentro del camerino, dentro del equipo. Entonces, fuimos todos, fuimos todos los que propusimos el hecho de respaldar a un compañero, a unos compañeros, por ejemplo. Más allá que, lógicamente, como empecé la conferencia, sabemos que debimos respaldarnos desde antes con resultados en el cancha. Y si lo que pasó hoy es un empezar de nuevo para un equipo donde sienta precedentes como equipo, como grupo, de no dejar que sus compañeros se queden sin trabajo y luchar por lo que viene y piden una oportunidad sabiendo que puede rebajarse su salario, creo que es importante a nivel grupal y deja un precedente para los demás equipos. Bueno, sienten hasta cierto punto que fue drástica la decisión de la Junta Directiva por la reacción del equipo y por tomar esta medida. Me parece que en el fútbol las decisiones muchas veces, en situaciones difíciles, tienen que haber decisiones difíciles. Estamos en un ambiente, en un entorno de resultados, de resultados, de mucha pasión, de por qué no ver sangre, ver decisiones tan drásticas. Pero creo que en los momentos más dificultades, cuando más calma hay que tener. Y me parece que en este momento nosotros como grupo lo hemos pensado, hemos recapacitado y hemos respaldado ante la Junta Directiva pidiendo esta oportunidad. Viene la otra parte, la que es mañana, la que es los siguientes partidos. Y terminar el campeonato y decir, vernos a la cara cada uno de nosotros y decir, lo dimos todo, lo dimos todo y Dios primero alcance. Y si no alcanza, no es la consecuencia, será, está, ahí está el descuento en su salario y las decisiones que en su momento tomen la Junta Directiva una vez terminado el campeonato.